Música Antiguamente una salte coginó, con coginó de arándia, usted le encontraba 2000 pez, ahora vale 8000 pez y chiquitas. Sí, hay más escasez, cuesta más encontrar productos del mar. ¿Cuáles son los productos que ahora no hay, que a lo mejor antes consumían y que ahora no los encuentran tan fácilmente? Por ejemplo, la coginóa. Las épocas en que grandes cantidades de peces varaban en la orilla de alguna playa de Iquique, hoy son solo un recuerdo. El recurso escasea cada vez más y hay especies que prácticamente han desaparecido. Música Es pesca juvenil. Si uno, yo no lo quiero decir por quererlo decir, porque lo vemos día a día, lo ven mis compañeros que salen a trabajar por la orilla. Ahora están trabajando a las 50, 80 millas para poder sobre subsistir, que es la pesca de la calvacora, la palometa y la aluacorilla. El caso típico del Jurel, las recomendaciones científicas de cuota de captura, qué sé yo, cierto año era de, los científicos decían máximo de un millón de toneladas y lo que salía finalmente de cuota era el doble o el triple. Si esta situación ha sido una constante en las últimas décadas para los pescadores artesanales, la ley de pesca que se discute por estos días en el Congreso Nacional vendría a agudizar aún más esta realidad. La ley de pesca para nosotros nos trae un tremendo problema, porque hoy en día, como vemos, una ley tan larga que viene de 20 años, donde cada día los recursos son menos, menor tamaño, con una ley de 20 años, va a traer un tremendo exterminio a la pesca artesanal, sobre todo a nosotros que trabajamos dentro de las 5 millas. La ley que se está discutiendo hoy en día va a favor de lo industrial, pura pesca para hacer harina. El debate en la esfera política gira en torno a temas como las cuotas de captura y la posible licitación de ellas a los grupos económicos que hoy dominan la industria. Es muy importante establecer la propiedad del recurso, quién es, que no se sientan ellos dueños del mar. Es súper importante dejarlo la ley. Y segundo, que haya licitaciones de las cuotas, que se liciten cuotas de captura. Como no son dueños del mar, si viene un empresario que a lo mejor va a ofrecer mejores condiciones laborales, que va a acceder a cuotas. Hoy en día, ¿qué es lo que ha ocurrido? Por criterios históricos, un criterio histórico no tiene demasiado valor para mí, se le entrega a 5 o 7 familias los recursos que son de todos los chilenos. Chilenos que también podrían ver afectadas sus fuentes de trabajo como efecto de la aprobación de esta ley. La licitación obviamente abre un espacio de inestabilidad laboral. Por ejemplo, podría a través de una licitación ingresar una nave a nuestra región a pescar sin la implementación de una planta pesquera. Y por lo tanto, el empresario, colocándose en los pies del empresario, no va a perder. Y por lo tanto, va a reducir su planta y obviamente los que van a pagar ese costo van a ser los trabajadores. Sin embargo, no todos creen que la parlamentaria Marta Isasi esté trabajando por el bien de los más vulnerables dentro de la actividad pesquera, a pesar de que ese sea su discurso. Nosotros pensábamos que lo iba a apoyar con lo que dijo, pero lamentablemente en las votaciones no se refleja eso, en las votaciones que hace la región a Marta Isasi, van todas en contra de la pesca artesanal. Todo, todo en contra de la pesca artesanal. En el sector industrial, los tripulantes también tienen algo que decir, pues serían los principales afectados con la cesantía que generaría este nuevo marco legal. Nosotros no queremos que pase lo que pasó hace 10 años atrás, donde la gente quedó cesante y quedó en tierra de nadie. Nosotros lo que queremos en este momento, porque somos los mismos actores hace 10 años atrás, que la gente mayor de 55 años, con más de 20 años en el sector pesquero, deberían haber puentes especiales, jubilaciones, para que esta gente se vaya tranquila a su hogar. La sustentabilidad es otro concepto muy utilizado en este debate. Lograr que el recurso marino permanezca en el tiempo, para unos es un objetivo, pero para otros es y ha sido solo un discurso. Dani Manso siempre fue pescador artesanal, pero trabajó como tripulante por 11 años. Por ello, conoce por dentro cómo se han sobreexplotado los peces en nuestras costas. Cuando van cayendo, caían en ese momento sardinas españolas, que hoy día está extinguidas, uno la quebraba y reventaba en huevo. En ese momento la sardina no se podía capturar, pero era imposible que el biólogo, que trabajaba para la empresa pesquera, estimara que había que tener en ese momento una vea. Cuando los pescados estaban en desove, cuando andaban los cardúmenes más grandes. Quizá alguno me va a reconocer y va a estar escuchando esto, sabe que es cierto. Ahí cuando los barcos se daban vueltas, porque era cuando más pechaba el pescado. Y de repente también se iba gente. Desde el mundo científico, el llamado es a tener una mirada de futuro y hacer conciencia de que cada vez son menos los recursos y que es obligación protegerlos. Una de las cosas que, como digo, los científicos están pidiendo que se creen estos comités científicos porque se les dé autonomía. O sea, que la decisión que toman los comités científicos respecto de cuánto pescar, cómo pescar, dónde pescar, etc. Todas las decisiones que hay en cuanto a la explotación pesquera, que recomiendan los científicos, esa sea la última palabra. Y después nos vengan otras instancias que dicen cómo participan los mismos pescadores, los mismos industriales y que empiezan a modificar las recomendaciones científicas. Ante esta realidad, los pescadores plantean que se establezca con meridiana claridad quienes son realmente artesanales, teniendo como criterio el llamado arte de pesca, es decir, el tipo de red que utilizan tanto industriales como artesanales. El arte que se usa, son 6 milímetros por capturar la anchoveta, que es una especie de chico, alimento principal de todos los recursos que están en la orilla, se va al cerco. El tamaño cae de todo. Porque 6 milímetros no es un arte selectivo como el que usa nosotros los pescadores artesanales. El pescador artesanal te usa 4 pulgadas hasta 6 pulgadas, donde la pesca chica, la pesca juvenil, que se llama, no tiene problema en pasarse. De esta medida y otras, como implementar zonas reales de exclusividad y fiscalización a los industriales y a quienes trabajan para ellos, dependerá que la pesca artesanal no desaparezca. Una herencia de miles de años que se remonta a los changos y que por décadas se ha transmitido en sus familias. Pescadores que han puesto en nuestras mesas estos productos que nos pertenecen a todos y que cada día son más difíciles de encontrar. Música 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 Música